¡Muy buenos días! Mi nombre es Rosy y te doy la bienvenida a mi canal de Pequeinados, un canal donde vas a encontrar multitud de ideas para realizar peinados con trenzas. ¿Qué toca esta semana? Pues siguiendo la dinámica de hace dos semanas atrás, voy a hacer otra vez la trenza francesa lateral, pero añadiendole la trenza de cascada. Por lo tanto empezamos por la trenza de cascada y luego le añadimos la trenza francesa. Se queda súper, súper bonita. Verás que es muy sencillo de realizar. ¿Qué te gusta este peinado? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Dale al like. ¿Quieres ver más peinados como este cada semana? ¿Los jueves? ¿Qué es cuando yo lo publico? Pues suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificaciones para que te avise cuando hay un nuevo vídeo. Durante la semana me puedes seguir en mis redes sociales, que son Instagram y Facebook. Y también en mi página pequeinados.com, donde encontrarás la Academia Pequeinados para poder afianzar tus conocimientos, para poder empezar si quieres desde cero y cogiendo una base sólida para poder realizar todos los peinados que tú quieres y desees. Pues no me queda más que decirte que me coloco la cámara, traigo a mi niña para acá y nos vemos en un segundito. Para comenzar a hacer el peinado, ya yo me he adelantado y he hecho una división central, una raya en medio y dos coletas. La parte derecha, hago otra división que vaya de la parte superior y me divida en dos también el lado derecho. Voy a rectificar, voy a ver cómo se me ha quedado un poquito curva, pero lo voy a hacer un poquito más recto. Esta parte de aquí, si hay gusto de cada uno, yo lo estoy haciendo ahora un poquito más recto para que no se me quede abajo tan pegado. Por lo tanto, se me tiene que dar más o menos un ancho de uno o dos centímetros en la parte de abajo, ¿vale? Bueno, pues ya sujeto con una pinza a este lado y con un coletero el lado derecho. Ya tengo la parte derecha terminada, vamos con la parte izquierda. Voy a hacer exactamente lo mismo, dos divisiones, ¿vale? Estas dos divisiones, que es procurar que lo que es la línea, la división, esté a la misma altura que el lado derecho, porque son siempre peinados que sean simétricos de un lado que del otro. Y ahora comienzo a trabajar con el lado derecho. Cojo un pico en la zona superior, que es lo que voy a hacer aquí, una trenza de cascada. Por lo tanto, voy a dividir en tres. Es muy sencilla hacer esta trenza, verás que no vas a tener problema. Si ves que te cuesta un poquitín, sabes que, o si no te lo digo, tienes a disposición los cursos online de pequeinados, en donde te lo explico muchísimo más despacio, pasito a pasito y con todos los intríngulis de la trenza. Esta trenza y muchísimas más. Pero bueno, vamos a seguir. Ahora, cojo una alimentación del lado izquierdo, la llevo al cabo del centro y ahora este lo dejo, lo suelto arriba. Cojo una pequeña alimentación, me ayuda del dedo pequeño y no cruzo, sino traspaso de mano y cojo una alimentación del lado izquierdo, la llevo al centro, vuelvo, lo llevo otra vez al lado derecho y lo dejo arriba. Vale, cojo otra alimentación, traspaso de mano, hago un torcido, alimento, se me queda el cabo en el centro, ahora lo llevo al lado derecho y lo suelto. Vuelvo, vuelvo a coger otra alimentación, cojo este cabo, lo llevo al lado derecho, hago un cruce con los otros dos cabos, alimento, hacia el cabo del centro, hago un cruce con este lado y el derecho y lo llevo hacia arriba. Es sencillita esta trenza, fíjate bien cómo lo voy realizando, fíjate bien en los pasos, verás que no te va a costar mucho. Vale, pues lo voy a hacer, en lo que es la trenza cascada, la voy a seguir haciendo a lo largo de todo este lado. Ya estoy cogiendo las últimas alimentaciones. Con cuidadito, sigo haciendo lo mismo. Ya no tengo más que alimentar, a ver si me queda una, una alimentación. Y ahora, a partir de aquí, como ya no tengo más que alimentar, que es lo que tengo que hacer, seguir trenzando con una trenza simple. Se queda así finita, sujetarla bien, tensarla bien, para que no se me deshaga lo que es la trenza de cascada. Y también, siempre procurando no coger cabello de donde no corresponda. Voy a seguir trenzando y lo voy a sujetar con una goma elástica. Siguiente paso, ya tengo la trenza cascada hecha, tengo todo esto, lo que son la cascada en sí, ¿no? Todos estos mechones sueltos, ¿y qué voy a hacer? Pues voy a soltar el coletero, para comenzar a hacer la trenza francesa. Es la unión, este peinado, que consiste en la unión de la trenza de cascada con la trenza francesa. Por lo tanto, vuelvo a coger un triángulo en la parte superior, ayudándome del peine. Perfecto. Y ahora voy a dividir en tres, para hacer la trenza francesa. Vamos a ver cómo hacemos las alimentaciones. Y llevo el cabo izquierdo al centro, el cabo derecho al centro. La alimentación que voy a coger ahora es la cascada, el mechón que se me ha quedado suelto de la trenza de cascada. Con cuidadito de no coger cabello que no corresponda, como siempre digo. Y ahora comienzo a alimentar el lado derecho. Siempre me ayudo de dominique, porque así cojo las alimentaciones más finitas. Y vuelvo otra vez a coger con cuidadito, el mechón suelto de la trenza de cascada. Tiro un poquito con delicadeza hacia arriba, para que se me quede vejada la trenza de cascada con la francesa. Siempre trabajar con delicadeza. Y tranquilidad. Y vuelvo otra vez, alimento, lo llevo hacia el centro. Y vuelvo a alimentar. Y así voy a seguir haciéndolo durante toda la trenza. Exactamente igual, cogiendo las alimentaciones. Que se quede ahí juntito. Y poco más. Trabajar despacito, con alimentaciones más bien finitas. Así que voy a seguir trabajando y nos vemos al final de la trenza. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ya estoy terminando la trenza ya no tengo más mechones que alimentar del lado derecho pero se me ha quedado un par de mechones de la trenza de cascada todavía sin alimentar así que voy a seguir alimentando de este lado del lado derecho no y vuelvo a coger la alimentación de la trenza de cascada y voy como tirando hacia el lado derecho de acuerdo voy sujetando bien fuerte y cojo la última alimentación ahora lo único que me queda es seguir trenzando y sujetar con un coletero en este caso será el coletero final ya tengo el lado derecho terminado ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? pues el lado izquierdo ¿vale? exactamente lo mismo comienzo con la parte superior cojo un triángulo siempre lo que es importante para hacer los dos lados iguales es fijarte un lado y el otro que las alimentaciones estén prácticamente a la misma intentar que estén a la misma altura y que el ancho de las alimentaciones también sea igual la trenza de cascada es exactamente igual por lo tanto ahora cruzo el lado derecho alimento ahora cruzo el lado izquierdo y dejo suelto el cabo que tenía en el centro es lo mismo que en el otro lado pero dejando suelto o sea lo que es sí, dejando suelto el cabo del lado derecho ¿vale? cojo el cabo del lado derecho y ahora ya se me queda por debajo lo suelto y cojo una pequeña alimentación pegadita lo que es a la línea a la división así que como es exactamente igual seguimos trabajando ¡Gracias! 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 pues ya terminado con la trenza de cascada de hecho la trenza siempre la estoy ahora uniendo con una goma elástica y ¿qué parte tocaría ahora? pues la trenza francesa ¿vale? estamos haciendo exactamente lo mismo por lo tanto cojo todos los que es los cabos los llevo hacia abajo bien peinaditos que queden bien sin ningún tipo de enredo y ya suelto el coletero y comienzo a hacer lo mismo que en el lado derecho por lo tanto un triángulo a la zona superior para hacer la trenza francesa exactamente igual pero en vez de llevar el cabo derecho al centro el cabo izquierdo al centro llevo el cabo derecho al centro el cabo izquierdo voy a esperar un poquito más a ver que se vea bien clarito ¿vale? el cabo derecho al centro el cabo izquierdo al centro y comienzo a alimentar con los mechones de la trenza de cascada y sigo al alimento del lado izquierdo vuelvo otra vez el cabo derecho de la cascada al centro el cabo derecho perdón izquierdo al centro acuérdate de sin tensar sin tensar en exceso porque si no de forma lo que es la trenza de cascada trenzar pegadito a la que acabo de decir la trenza de cascada para que se queden uniditas ambas trenzas y que eso es lo que hace bonito este peinado ¿vale? o sea hay que tensar pero no en exceso para que no pierda la forma vamos a seguir trenzando pues ya estoy terminando ya he cogido todas las alimentaciones ahora que me queda esta última y a seguir trenzando y sujetarlo con un coletero pues espero que te haya gustado esta variación de las trenzas francesas uniendo la trenza de cascada con la trenza francesa queda súper bonito y es muy sencillo de realizar así que espero verte la próxima semana te mando un besito grande 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 hola si os ha gustado el vídeo dale a like suscribiros compartile comenta aquí abajito hasta la próxima semana comenta porfa